Daniel Ortega asumió este lunes 10 de enero su cuarto mandato presidencial consecutivo, el segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, y el quinto de toda su carrera política en un acto en que estuvo más solo que nunca. Sin el respaldo de la comunidad internacional y en medio de una crisis sociopolítica agravada por la represión y el fraude electoral, el mandatario nicaragüense prometió alcanzar el nivel de crecimiento económico que el país tenía antes de 2018. A la investidura de Ortega y Murillo solo asistieron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel, de Venezuela Nicolás Maduro y de Honduras Juan Orlando Hernández, y representantes de los gobiernos de China, Irán, Rusia y un vicecanciller de Bolivia. Ortega se quejó de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que en la víspera de su juramentación, sancionaron a altos funcionarios del ejército, de Telcor y Eniminas. También fueron sancionados Camila y Laureano Ortega Murillo, hijos de los mandatarios nicaragüenses. En su discurso, Ortega prometió un borrón y cuenta nueva, tras la matanza que desató en abril de 2018 en contra de la población civil que demandó justicia y democracia. Nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril de 2018. Eso, borrón y cuenta nueva. Y vamos adelante, queridos hermanos nicaragüenses. Defensores de derechos humanos nacionales e internacionales rechazaron la propuesta de Daniel Ortega de Borrón y cuenta nueva y la calificaron de ser un anzuelo político para buscar legitimidad, mientras advirtieron que no habrá perdón ni olvido. Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, no hubo ni una insinuación de rectificación en el discurso del gobernante, que intentó confundir a la población, erigiéndose como víctima cuando fue realmente un victimario. La presidenta del Movimiento Nicaragüenses en el Mundo, Aide Castillo, agregó que el planteamiento gubernamental es un mensaje al pueblo de Nicaragua para que olvide las graves violaciones a los derechos humanos, pero no cree que vaya a tener éxito. El gobierno de Argentina expresó este martes su más enérgica condena por la presencia del iraní Mosén Rezaí en la toma de posesión de Daniel Ortega. Rezaí es uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994. Mosén Rezaí es vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán y su presencia en Managua constituye para el gobierno de Alberto Fernández una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra AMIA, cometido el 18 de julio de 1994. Así lo declaró en un mensaje su cancillería. Según el diario argentino Clarín, Rezaí fue comandante del poderoso Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Pazdarán entre los años 1993 y 1994 y actualmente tiene alerta roja de Interpol, por lo que debería ser detenido en el exterior. Sin embargo, fue un invitado de honor de Daniel Ortega. Las sanciones estadounidenses y europeas aplicadas este 10 de enero en contra de una docena de funcionarios que apoyan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a tres entidades del sector público, obliga a los afectados a encontrar maneras de burlar la muerte civil y financiera, que significa ser incluidos en esas listas. Fuentes profesionales del derecho y las finanzas, así como un analista, explicaron que si bien el régimen puede aplicar la Ley 842 o Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, lo más probable es que sigan recurriendo a diversas estrategias para vivir con los efectos y el estigma de las sanciones. En el caso del Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, las fuentes suponen que la administración de Ortega aplicará la misma estrategia que usó para mantener funcionando a la Policía Nacional, cuando fue sancionada en marzo de 2020 por Estados Unidos, abrirles cuentas en el Ministerio de Hacienda. En cuanto a las sanciones individuales, los afectados deben tomar medidas paliativas porque ya no pueden tener firmas libradoras de cuentas bancarias de las instituciones que dirigen, aunque estas pueden ser trasladadas a terceros como ya lo han hecho. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea los detalles sobre los efectos y las estrategias utilizadas por los afectados de las sanciones internacionales. El régimen de Daniel Ortega suscribió cuatro acuerdos de cooperación con la República China Popular, este lunes previo a la investidura presidencial del dictador nicaragüense. Los acuerdos fueron firmados por el asesor presidencial e hijo de la pareja gobernante, Laureano Ortega Murillo y representantes de China Popular. Los acuerdos firmados son acuerdo marco de cooperación, de establecimiento del mecanismo de consultas políticas, de cooperación en el marco de la franja económica de la ruta de la sede y de exoneración mutua de visas diplomáticas. Ortega volvió a manifestar su reconocimiento a una sola China y agregó que en la reunión de este 10 de enero se ratificaron los principios del socialismo con las particularidades y el pensamiento marxista-leninista como guía.